¡Está bueno! Y dice que le den castigo Que lo metan en una olla Y que se cocinen su vino Que le den cantera Que le den castigo Que lo jueguen de una cometa Y que luego por me den hilo ¡Oh! ¡Azúcar! ¡Azúcar no! ¡Azúcar no! Es un regalito Es buena amiga Si yo fuera tú Le dejaría Las baletas en la puerta Y una nota que dijera A partir de este momento Que te cocine su abuela Que le den candela Que le den castigo Que lo metan en una olla Y que se cocinen su vino Que le den candela Y que le den castigo Que lo jueguen de una cometa Y que luego corten el hilo ¡Azúcar no! Que le den candela Que le den candela Que le den Que le den Dile que no sea crecido Que le candela Que le den Que le den contigo Que aunque no te merece Te digo que lo tienes que olvidar ¡Azúcar no! ¡Azúcar no! ¡Azúcar no! ¡Azúcar no! ¡Azúcar no! ¡Azúcar no! Que vaya a comer A casa el vecino ¡Azúcar no! ¡Azúcar no! Que le cocine su abuela Yo no cocino ¡Azúcar no! ¡Azúcar no! ¡Azúcar no! Que le den candela ¡Sí señor! ¡Gracias! ¡Azúcar no! ¡Azúcar no!